El vecino de Guadalamo cuenta con un espacio en la playa que ha estado abandonado durante mucho tiempo. Hoy afortunadamente contamos con un puente que nos construyó el alcalde Fernando Pucheta con el apoyo del gobernador y nos resurge una esperanza, una esperanza donde el Guadalamo puede dedicarse a otra actividad. Lo que queremos hacer ahí, queremos detonar un complejo turístico, meternos en un proyecto para solicitar con las diferentes dependencias. Ya como ejido tenemos algunas posibilidades grandes de hacerlo, como pescadores igual, y eso nos va a permitir tener un flujo económico donde van a ir gente a detonar el respeto turístico. Va a permitir que nos podamos nosotros aspirar a una mejor calidad de vida.